Tírate un paso, pasa a cambiar. Es el nombre que lleva esta segunda feria laboral 2012 organizada por la Municipalidad de San Martín de Porres, que tiene como finalidad insertar en el mercado laboral a varias personas. Está dirigido para los jóvenes de 18 a 29 años prioritariamente, pero eso no quiere decir que todas las personas puedan participar también. Estamos ahorita en la Plaza de Armas del distrito de San Martín de Porres, ubicado en la cuadra 35 de la avenida Perú. Hay un promedio de 40 empresas aquí que están convocando personal desde Cineplanet, Promark, teleoperadores, choferes, seguridad. Está muy variada la oferta. Acérquense, hacemos una invitación para que se acerquen a todos los vecinos sanmartinianos. Quieren trabajar y a veces no tienen posibilidades para buscar un trabajo, porque a veces te dicen, no, que ya eres mayor de edad, en cambio acá no hay... O sea, la edad que tú tengas igualito te puedes encontrar, ¿no? Acá acabo de encontrar una campaña de Sumatex, la cual me permite a mí capacitarme para... Yo puedo trabajar en un call center. Otro de los objetivos de esta feria laboral es que los interesados serán capacitados laboralmente. Ya son dos años que se vienen realizando este tipo de eventos. Se espera su participación hoy y mañana en la Plaza de Armas de San Martín de Porres.